Había una vez un pequeño y tranquilo pueblo rodeado de espesos bosques. En su centro, se encontraba un antiguo parque de diversiones que alguna vez fue un lugar lleno de risas y felicidad. Sin embargo, algo malévolo había tomado posesión del viejo carrusel que se encontraba en el centro del parque. Durante el día, el carrusel parecía igual a cualquier otro. Sus caballos de madera estaban tallados meticulosamente con detalles hermosos y coloridos. Pero cuando la noche caía, algo siniestro sucedía. Las sombras se alargaban y el carrusel cobraba vida, dando vueltas misteriosamente bajo la luna llena. Durante años, los niños del pueblo habían escuchado historias sobre el macabro poder del carrusel. Se decía que, atraídos por su llamativo aspecto, los niños curiosos subían al carrusel por la noche, y una vez allí, quedaban atrapados sin poder escapar. Al amanecer, sus risas se convertían en gritos desesperados de los pequeños convertidos en demonios. Su luz en los ojos desaparecía, y eran condenados a girar en círculos eternos. Los pocos adultos que habían osado investigar estas terribles historias nunca volvieron a ser vistos. Se decía que también habían sido seducidos por el carrusel y se habían unido al ejército de almas atormentadas, condenados a la misma suerte. A medida que pasaba el tiempo, el carrusel se convertía en una advertencia sombría para los niños del pueblo. Las madres y padres les advertían repetidamente, instándolos a no acercarse a ese parque cuando anochecía. Las leyendas del carrusel maldito se transmitían de generación en generación, como un recordatorio escalofriante de los peligros que aguardaban a quienes no escuchaban y caían en la trampa del carrusel. A pesar de todo, siempre había aquellos niños curiosos que sentían una extraña atracción hacia el parque en la oscuridad. Tal vez fuera la adrenalina o la tentación de desafiar el mal, pero la llamada del carrusel no podía ser ignorada. Algunos desobedecían las advertencias y, atraídos por el oscuro encanto del carrusel, subían a él, sin saber que estaban sellando su destino. Hoy en día, el carrusel sigue girando, esperando a sus próximas víctimas. Cada cierto tiempo, un niño cede ante la atracción nocturna y acaba preso en el carrusel, condenado a convertirse en demonio y a girar eternamente en círculos macabros. El pueblo lamenta sus perdidas y se esfuerza por mantener viva la advertencia, para que nadie más sucumba a la tentación de subirse al carrusel de noche. Así que, si alguna vez te encuentras cerca de un parque abandonado, siente un escalofrío recorrer tu espalda y escucha las advertencias del pueblo. No te atrevas a enfrentarte al carrusel maldito en el silencio de la noche, porque el precio que pagaría sería tu libertad y tu alma.